Dino la paella No, es para ella Yo tengo... ¿Qué se llama? Vale, muchas gracias Y me ponen Mira Y no pongas cuatro Pon seis Y aún ha sobrado un poquito Señora Isabel A ver cómo está A mí me lo veo un poquito suave A ver Victoria ¿Qué opinas? Este es el mejor lado ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Cómo estás? A mí me gusta